Hola, soy Pablo McFly y en esta ocasión les traigo otra de las películas que se estrenan en la cartera de cines. La película se titula Noche de Miedo, quizás algunos recuerden la película original, porque esta es una remake de la década del 80, ya por el año 85 muchos íbamos al cine y veíamos esta gran película que tenía un miedo y un suspenso y una cosa de vampiros que ahora se está explotando hace varios años y en ese momento de 1985 recién estaba resurgiendo. Bueno, Noche de Miedo, esta remake, se puede decir que como el público se renueva, creo que le va a hacer bien a toda la gente que no pudo ver esta película original de 1985, por eso les recomiendo que vayan a ver esta película que seguramente muchos la van a ver de cero y otros como yo van a decir y van a empezar a comparar esta remake con la original. Yo a esa gente les digo no se preocupen porque esta es otra película, tiene la base de aquella película de 1985, pero es como un refrescar, le dieron F5 y refrescaron y la actualizaron a nuestros días esta Noche de Miedo. Les comento que la película está dirigida por el señor Craig Gillespie, que tiene varias películas en su haber, como Lars y su novia, el muñeco, esta que se yo, y varias series como las vidas de Nara, y bueno, tiene varias en su haber. La película trata acerca de un muchacho que en este caso tiene un nuevo vecino, se le muda un vecino al lado, en un páramo, en un barrio de estos que hay en este caso, es en Las Vegas, el muchacho como que empieza a sospechar porque el vecino sale nada más que de noche, y bueno, como que tiene una sospecha bastante infundada porque su amigo desaparece, y el otro amigo con el cual pasaron la vida juntos, este trío, quiere descubrir a toda costa qué es lo que pasó con el otro amigo, y por eso mismo le va a pasar algo que seguramente muchos van a decir, este es, lo vi en alguna otra película, sí, lo vieron en Super Cool, es el gran McLovin, en este caso McLovin tiene un papel bastante interesante. A partir de ahí se desatan unas, varias cuestiones vampíricas, y bueno, en este caso aparece un gran protagonista, un gran actor de una serie que quizás muchos vieron, o quizás no, que es el Doctor Who, David Tennant, que hace de David Tennant, que es Casa Vampiros, en realidad él tiene un programa de televisión que pasa películas de vampiros, de terror, de suspenso, de thriller, y bueno, tiene un show de actos de teatro en Las Vegas, y bueno, el protagonista de esta película, que es Anton Jelsing, va a pedir la ayuda, bueno, la novia de él, como que nadie le cree, ni la novia ni la madre le creen, así que bueno, se las va a tener que arreglar solo. El vampiro, en este caso, en cuestión, es el señor Colin Farrell, así que bueno, muchas de ustedes, muchachas, van a estar más que deseosas de que Colin Farrell le clave los colmillos, seguramente. La película se puede ver en 2D y se pueden ver en 3D, el 3D de esta película está muy logrado, muy bien logrado, así que creo que va a tener mayor recepción en los de 3D, aprovechen los descuentos en los cines, y vayan a ver Noche de Miedo en 3D. Les dije que Craig Gillespie es el director, Anton Jelsing, Colin Farrell, David Tennant, y Mohen Potts, la chica en cuestión, Toni Collette, una gran madre en esta película, Christopher Mintz, please, o mejor dicho, McLovin, también son los protagonistas de esta Noche de Miedo. Quizás a algunos, sobre todo los que ven la serie Doctor Who, les va a resultar un poco extraño ver al Doctor puteando y diciendo malas palabras en este caso, pero bueno, dejemos de lado la serie, y vayan a ver esta Noche de Miedo en 3D o en 2D, porque creo que es una buena remake de aquella gran película de la década del 80, más precisamente en 1985. Así que bueno, Noche de Miedo es otra de las películas que se estrenan en los cines. Espero que les haya gustado, si no, ya saben, la semana que viene nos volvemos a encontrar con más cine y más películas en estreno. Adiós.